Aya, querida, gracias por venir. Todo va bien con el gran César. Me alegro, mi reina. Pronto ocuparéis vuestro trono. Sí, lo sé. Pero debo pedirte un favor. La tumba. Creo que César merece tener el honor de presenciar al padre de nuestro reino, Alejandro Magno. Veo que queréis impresionar a vuestro nuevo amante. ¿No estaba clausurada? Sí, pero por capricho de Gaia, no por decreto real. En los primeros días del reinado de mi padre, un terremoto bloqueó la puerta. ¿Conoces esta ciudad lo suficiente como para proponer formas de entrar alternativas? Bajo tierra. ¿Así que entrarías por abajo? Bueno, buscaría algún modo de llegar a los canales y cisternas. Luego retrocedería y me abriría paso hasta la tumba. Eso resolvería el problema, pero parece poco realista. La fortuna favorece a los que la ignoran. Examinaré los alrededores de la tumba y buscaré un camino. Excelente. Disfruta. Es que, a ver, estamos en Alejandría, pero es que supongo que esta... Hostia, mira. Hola, César. ¿Qué tal? Mira, este se pasea por aquí como si nada. Su arco atraviesa la capa. Es tan puto amo que hasta eso puede hacer. Estamos en Alejandría, pero creo que no es la misma Alejandría. O sí. Porque como antes había un mogollón de Alejandrías. El Alejandro Magnoeste, a todos los que iba conquistando, pues iba poniendo Alejandrías. Dice, una Alejandría por aquí. Esta, Alejandría número 2. Alejandría número 3. No, pero sí, sí, es la misma, es la misma. Mira. Ahí está el faro de Alejandría ese. ¿Veis? Nada, estamos en el mismo sitio. Pero como voy con Aya, pues no me dejarán ampliar el mapa. Imposible seguir, señora. Voy a comprobarlo, para asegurarme. ¿Sí? Nos ofendes, lo hemos probado todo. Hmm, lo dudo mucho. Lo dudo mucho, porque vosotros sois hombres y sois inútiles. Soy una mujer. Qué raro. Este muro no es tan sólido como parece. Debajo, alrededor. Habrá un modo. Lanzas rotas. En verdad, los romanos lo intentaron todo. Tenían razón. Este camino está totalmente bloqueado. El terremoto tuvo que alterar la estructura. Me quedó una pista más. ¿Dónde está? Una, dos... Ah, ¿aquí? Ah, tengo que meterle una hostia. Las cuevas eran más anchas al este de Siwa. Estábamos más delgados. Eso también es una falsedad, como un castillo, ¿eh? Lo de andar tirando paredes a espadazo limpio. Podrían, no sé, en mi humilde opinión, podrían poner un... Un control. ¿Hacia dónde, mi amor? Un control, ¿sabes? Que te acerques a la pared. Que hagas así y que la puedas investigar. Y cuando aparezca el icono, pues yo qué sé, acción. Y que le pegas una patada. O que empieces a escarbar en la pared. No sé, alguna cosa. Pero pegarle un espadazo. No sé, ¿a quién coño se le ocurre? Por aquí, Vajek. La tonto. Habrá que atravesar las cloacas. Nadie antes se sumergió en los ríos de Hades. Ya estamos nosotros. Madre mía. Sí va a hacer yo esto en realidad. Estás loquísimo. Imagínate que ahora llegas por aquí y no encuentras una salida. Tiene que ser horrible, ¿eh? Morirte ahogado. Y más aún, si eres de las personas estas que no saben nadar y todo eso. Yo aún da gracias de que sé nadar. Y aguanto muchísimo rato buceando. Muchísimo aguanto yo. Pero. Hay gente que ya no es que ni aguanten. Es que además les da miedo. A mí no. Yo de pequeño era medio pescado. Estaba todo el santo día metido en el agua. En verano. Estaba todos los días. O playa o piscina. Me daba igual. Y aguanto buceando. Yo aguanto tranquilamente dos minutos, ¿eh? La tumba. Increíble. Espero que me prepares un sarcófago parecido a este. Lo que quieras, mi amor. Dicen que este sarcófago está repleto de miel. Que ayuda a conservar el K. Es increíble. Prométeme que me enterrarás con mi espada. Para poder protegerme en el campo de juncos. Prometido. Estas inscripciones de aquí abajo. Hablan de Siwa. La cámara. Y el cetro que sostiene Alejandro. Amón de pie en un bosque. Donde una esfera con dibujos se une a su cetro. De hombre a rey. De rey a dios. ¿Una esfera con dibujos? ¿Qué hiciste con el orbe que te di? Se lo di a Apolodoro. Le encantan esas cosas. Deberíamos dejar entrar al resto. Voy a seguir mirando por aquí. Hay inscripciones en las paredes. Es la leche del templo este. El rollito este de la antorcha se lo curraron. Lo que pasa es que podría ser un poquito más rápido. Más eficaz. Y me molaría. Que inventaran algún juego. En el que cuando le das. Cuando llevas la antorcha. Pues cuando pulsas el botón. Como que te acerque la cara así. Pero que con la antorcha. Como que la alce. ¿Me entendéis? Hacia arriba. Que la ponga hacia arriba. Como diciendo. Quiero ver un poquito más para allá. Eso en Skyrim hace algo parecido. Lo que pasa es que lo que haces. Es bloquea. ¿Sabéis? Tienes la antorcha en la mano. Y cuando le das al botón. Pues se pone en bloqueo. Y se lo pone delante de la cara. Ah mira. Vaya que ha encendido estas antorchas. Está dando vueltas por aquí. Las va encendiendo. Pues ala. Jódete vaya. Que yo he encendido las otras. Que yo también sé encenderlo. Simulador de cómo encender hogueras. Esto está guapo. Hostia tío. Hablando de hogueras. Me apetece volver a jugar un poquito al donde es tarde. He hecho de menos. Aquella sensación de no tener nada. Y que llegue la noche. Y te enciendes una hoguera. Y te pones a comer cuatro mierdas. Está súper guapo. Me gustan mucho a mí los juegos de supervivencia. Muchísimo. Lo que pasa es que. Los que van sacando ahora. Es que no me convence en nada tío. Meten mucha mierda. Y siempre es lo mismo. Siempre es lo típico. Rollo todo Minecraft. ¿Sabéis? Ahí venga va. Empieza sin nada. Hazte una esa. Hazte un pico. Pim pam punto. Mala casito. Es como que. Todos hacen lo mismo. Y sin embargo el Dontester. Pues mira. Ya no solo es que. Es innovador. En el sentido de los gráficos. No solo eso. Sino que además. Construyes cosas. Que en los otros juegos. Pues no existe. Directamente. Decirme. Vosotros. ¿En cuál juego habéis visto? Que te puedas poner un. Secador de carne. Y pones ahí la carne a secar. Sí mira. Hay uno que es de playas. Que es muy realista y tal. No recuerdo el nombre. Lo probé. Pero no me convenció. Porque de hecho. Está solo en inglés. No lo pusieron ni siquiera en español. Y yo la verdad. Que hacer el esfuerzo este. De andar buscando. Objetitos. Con el nombre en inglés. Que son cosas. Que no son cotidianas. No son cosas que todo el mundo sepa. De lo que estamos hablando. No es piedra por ejemplo. Que todo el mundo sabe como se dice. Stone. O flint. No es eso. Son cosas. Pues más rebuscadas. Y que si tú estás jugando. Ahí de tranquis. No te apetece. Pues no te apetece. Estar ahí buscando en el traductor. A ver que cojones tengo que buscar yo ahora. Pues nada. El juego estaba guay gráficamente. Pero pedía bastantes recursos también. Lo recuerdo. Y como no estaba en su última versión. Creo que no estaba en su última versión todavía. Pues dije. Beh. Paso de este juego. Ahora mismo. Los que. Si me preguntáis. Adri. Juego de supervivencia. ¿Cuál te gusta? La gente normalmente te va a decir los típicos de zombies. Rollo HZ1. No sé qué. El de. Aquel que es del bosque. De forest. Y otro que también creo que es el Rust. Creo. Si no me confundo. Pero a mí todos estos no me convencen. A mí. Los que me gustan. Son el Don't Starve. Me mola muchísimo. Y el Subnautica. Que algún día lo traeré al canal. No sé cuándo. Pero algún día lo traeré. Porque también me gusta mucho mucho mucho. Y ahí tengo ganas ya de que salga la expansión esa. De que van a meter. Una nueva isla como de hielo o algo así. Creo que aún. Bueno. Aún faltan como tres meses o algo así. Para que lo saquen. Pero bueno. Cuando caiga ya lo probaré. Bueno. Vemos la siguiente cinemática. Y terminamos ya. El cetro que tiene. Las marcas. Desde niño he ido a la traba a este hombre. ¿Te pareces a él? Lloré a los pies de su estatua en Roma. Con Trent era un dios con un imperio que abarcaba todo el mundo. ¿Qué he logrado en mis cinco largas décadas? Y también de Juvent. Juntos podemos llegar mucho más lejos que él. Sí. Me pregunto cuándo dejará la reina de impresionar a César para impresionarnos a nosotros. Todos queremos lo mismo. Dale tiempo. Mi César. Atraparon a nuestros emisarios en el campamento al sur de Alejandría. Los soldados comentan lo hostil del entorno. ¿Qué dices? ¿Así los trata Tolomeo? Mandaré a mi guardia. Los soldados griegos pueden pasar más desapercibidos. Dejadlo en nuestras manos, mi reina. Flavio, ven. Mira. Encontramos al rey. No va a ser sencillo ocuparse de toda la guarnición. Puede que no tenga que hacerlo. Alguna baja calculada y una presencia imperceptible darán mejores resultados. Si te enfrentas al ejército de Tolomeo, quisiérelo contigo. Distraeré a los soldados con una pelea. Buena idea. Yo iré a por los emisarios. Yo llamaré a las tropas. ¿Qué coño? ¿Dónde vas? Tú. Que no, que no. Que tú no vas a tocar ninguna alarma. Venga, uno fuera. Eso es porque creo que está el Vajek por ahí. Ese puntito azul creo que es Vajek. Y ha alertado a los guardias. Pero bueno, no te preocupes, cariñito. Que yo te cubro por aquí. ¡Oh, no! Vajek. Ah, esto está al nivel 9. Tienes un mierdas, tío. Hay que avisar a César. ¿Qué te ha pasado? Sartimius, preparan el asedio al puerto. Tomarán el palacio. ¡No traicionaré a César! ¿Cuántas cabezas he de cortar para que César entienda? Es inútil. Cambio de planes. El león ordena ir al faro. A por la reina. Dijeron. Luego fueron. ¿Dónde? ¿Dónde? Tus hombres son leales, César. Septimius quiere atraparte en el palacio. No hay tiempo. Como preví. Guerra. Flavio. ¿Quieren fuego? Pues que arda todo el puerto. Si cambiamos la luz del faro, toda la flota sabrá qué hacer. Los alcanzaremos en carro. Salve, César. Voy a dar la orden. Mi reina. Acompáñeme en la batalla. Mientras los soldados se descuartizan, debo permanecer en el trono. Yo soy la reina hasta que una espada atraviese mi corazón. Y aún así mi sangre quedará en el trono. Muy bien. Me quedo. Me quedo. Es tuya. Dispón de ella. Ahora, lo más crucial de todo el plan. Pon esto en la lámpara del faro. Ella me guiará por la ciudad. Ahora, sembremos el caos. Aya. Si ves a mi hermano, quien estoy. ¡Huele a guerra! Pondremos a la reina en el trono. ¡Sólo tú eres digna de un trono! Dame ese polvo. César no me cree capaz por ser mujer. Demuéstrale su error. La zona está muy vigilada. Ay, este valle no se entera de nada. Cuando le he dicho que le des el polvo no se refiere a eso, hombre. Tú, tú es que no entiendes a las mujeres. Pues nada. Ahora vamos un poquito de sirenita. Y para arriba. Pero la verdad es que ahora no entiendo muy bien la pelea entre quién cojones. Creo que estos son los romanos de César contra los los del Ptolomeo, supongo. Vale, mi enemigo es este, ¿no? Si no lo fijara, si no pudiera fijarlo, no tendrían ni idea de quiénes son mis enemigos. Llega a lo alto del faro. Otra vez, tío. Este tiene truquito, ¿eh? Este faro, hay un punto a la mitad del faro que no es fácil escalar y tienes que hacer como una especie de vuelta, no sé. Me pareció ir a un escarabajo treparo. Es ridículo, tío, en serio. Por favor. Me recuerdas a las putas alejandrinas que me obsequia la orden de los antiguos. A lo mejor me quedo contigo. Has conseguido ofender a la más ordinaria. Este faro es de Ptolomeo. ¡Fuera! Este faro solo se iluminará por Cleopatra. Vale, pues fuera el guardiáncito este. Vamos a continuar hasta la foto. ¡Fuera! ¡Fuera! Ah, es que se me había olvidado el objetivo, tío Enciende el faro, claro Tengo que meter el polvo ese Para que haga un huevazo de humo Y yo estaba pensando que me iba a venir aquí arriba Y me iba a encontrar algún enemigo Y no Lo que tengo que hacer es otra cosa Pues mira, os enseño esto Creo que no lo he enseñado ninguna vez todavía Desde que hemos empezado la serie Así que mira, ya Os enseño lo que hay en el faro este Un montón de madera Para poder encenderlo cada dos por tres Esta es la zona para hacer el salto del águila Y bueno, pues ahí está Alejandría Y al fondo las dos pirámides Aquellas tan famosetas Que ya enseñé en un capítulo Y aquí arriba Pues está esto Para poder encenderlo Y lo último que hay arriba del todo es La estatua de Apolo Creo que es Lo que pasa es que aquí lo ponen Ah, bueno ¿Se supone que es Hades? ¿Se supone que este es Hades? Pues claro, va con Cerbero Pues supongo que será Hades Por Zeus ¿Cómo has matado a mi capitán? Los tolemaicos rompen nuestras filas No Aguardemos hasta la señal No me creo que confiaras a una mujer Una empresa tan importante ¿Cómo recibirá órdenes la flota? Paciencia, César Así sea ¡Vamos! ¡Al campo de combate! ¡Metgai! ¡Cubre la retirada! Muchos dudaron de allá Y todos murieron por su mano ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Agárrate! ¡A la izquierda! O estás a la altura de tu leyenda con el arco O estamos perdidos Tú sigue conduciendo Yo los mantendré a rayar Así no se habla de unos compatriotas Quien traiciona a nuestro pueblo No es mi compatriota ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Estamos rodeados! ¡Estoy en ello! ¡Dispara más rápido! ¿Cómo crees que dispare más rápido? Se me habéis quitado mi arco Este arco es una mierda ¡Uy! 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 ¡Yo sé que lo voy a... yo sé que sé lo que va a pasar! ¡Hostia! ¡Dios! No le puedo dar ¡Las flechas solo lo enfurecen! ¡Controla bien el carro! ¡Estoy evitando que nos pisoteen, Legipcio! ¡Tengo una idea! ¡Basta con que te libres de eso! ¡Ahí! ¡La flota! ¡Ah! ¡Lero en munición! ¡Un placer, Vajek! Escribirán poemas, Vajek Ahora, vayamos a los barcos Seremos héroes Para todo el mundo ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! 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 El frente mide tres estadios Según los especulatores Potino va a cargar Distrae a los soldados, César Yo me encargo de Potino ¡Ad victorium! ¡Esta es Yogurta! ¡Tiene muchas ganas de conocerte! ¡Botino! ¡Pronto estarás en la búat! ¡Prepárate ya! ¡Vamos, Yogurta! ¡O lo carga! ¡Los dioses me han confiado vuestra muerte! Y luego la gente se quejaba de que los Assassin's Creed de los piratas no eran Assassin's Creed porque vas con barcos. ¿Y a esto cómo lo llamáis? ¡Me estoy peleando con un puto elefante, tío! ¿Esto es un Assassin's Creed? ¡Ahora ya estás muerto! ¡Venga, va! ¡Soy el Legolas! ¡Siguiente! ¡Ahora viene la pela difícil! ¡Ahora viene el Potino este! Tu labor en esa orden de locos ha terminado, Potino. Vas a ser juzgado. ¡Se excedieron en Siwa! ¡Ya lo sé! ¡Yo solo quería paz en Egipto! ¡Pues deja mucho que desear! ¡Es inevitable! ¡Toda ley lo hace! ¡Mis disculpas, Bayek de Siwa! ¡Parece que ya he pagado el precio! ¡Ahora debes darme la gloria! ¡No queda ninguna gloria en Egipto! ¡El maldito eunuco ha muerto! Bien. Los especulatores han dado con Septimius. Está en la siguiente aldea. Distraeré a sus hombres para que lo captures. Debemos conocer sus planes. Creía que tus espías ya lo sabrían. Tienen sus límites. Pero dicen que haya encontrado el resto del rey Fantoche. Así que no son del todo inútiles. Da por atrapado a Ptolomeo. Yo terminaré el resto. Ah, aquí está el temerario. Pronto estarás con tus dioses. Bayek de Siwa. Por fin luchamos. ¿Estás listo para el final? Prepárate para el juicio, Septimius. Muy pronto estarás en la Duat. ¡Wacha! No, ese es... No, no. Ese arma tuya no me gusta. Poink. Imaginaba a los Medjay con Mascolio. Normal que conquistáramos tu país tan rápido. ¡Tú habla, perro! ¡Pronto conocerás mi furia! ¡Viva! 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 Al Lucius este, tío. Lo han puesto como si fuera del God of War o que, tío. Se han emocionado, tío. He tendrían que haber puesto Lucius... ¿Cómo se llama? En... Kratos. Lucius Kratos. O Kratos Se난um. Vivo hasta la culpa de Hanya. ¡Sort石! ¿Me echabas de menos? ¡Alto, Vayek! Septimius es romano. Será juzgado con nuestras leyes. ¡Mató a mi hijo! ¡Khah! ¡Khah! ¡Khaaa! ¡Gah! ¡Gah! ¡Qué! No, no. ¡El faraón ha muerto! No, no. 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 No, no.